¿Qué es la escena de Jesús? Y Jesús descubre que Juan, el discípulo amado, iba atrás de ellos. Y entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y fíjense la respuesta clarísima de Jesús, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús amaba muchísimo a Pedro, y por supuesto amaba muchísimo a Juan, el discípulo amado. Pero acá Jesús corrige a Pedro porque se está metiendo en la vida de los demás, sin necesidad. Y defiende a Juan porque no está presente. Y eso es lo que hace el amigo. Corrige cuando hay que corregir y defiende cuando hay que defender. De este evangelio aprendemos principalmente dos cosas. Lo primero es, si no es para ayudarle a alguien, no tenemos por qué meternos en su vida. A veces perdemos demasiadas energías metiéndonos en la vida de los demás, en cosas que no nos interesan. Por eso Jesús le dice a Pedro, ¿y a ti qué? Como queriéndole decir, ¿y a ti qué te importa? Traduciéndolo en buen español. Entonces, es triste a veces que nosotros tenemos esa actitud de Pedro muchas veces. ¿Y este qué hace aquí? ¿Y este por qué está aquí? ¿Y a este por qué le dieron este cargo? ¿Y a este por qué hace esto? ¿Y a este por qué le pidieron esto? Y Jesús es muy claro. ¿Y a ti qué? No tires pedradas al techo de tu vecino, si quizá tú tienes un techo de vidrio. O a veces nos ponemos a criticar el jardín del vecino y descuidamos nuestro propio jardín. Primera cosa que aquí aprendemos, si no es para ayudarle al otro, no tenemos por qué andarnos metiendo en su vida. Cada uno tiene su proceso de conversión y eso hay que respetarlo. Lo segundo que aprendemos es este gesto que tiene Jesús respecto a Juan, el discípulo amado. Como él está ausente de la conversación, es Jesús quien le defiende. Le dice, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Eso es lo que hace el amigo. El amigo defiende cuando el amigo lo necesita, defiende cuando están hablando mal de él, lo defiende cuando le están criticando sin causa alguna. El buen amigo no teme meter las manos al fuego por esa persona que ama, por esa persona que conoce. Es triste a veces que nos quedamos callados cuando están hablando de un amigo nuestro, cuando están hablando de un sacerdote que amamos, cuando están hablando quizás de un familiar. Y eso se llama, primero, pecado de omisión y también pudiéramos llamarle pecado de complicidad, porque no defiendo aunque quizás pueda hacerlo y aunque quizás tenga conocimiento de causa. Nos enseña Jesús, entonces, segundo, a defender esas personas que amamos, a no tener miedo. Ahí es donde se demuestra la calidad de una amistad. Cuando el otro está ausente y yo lo defiendo, porque le conozco y sé que es injusto que estén hablando de esa otra persona a sus espaldas. Pidámosle al Señor este día que aprendamos a ser buenos amigos. Y eso nos enseña Jesús. Jesús corrige a Pedro cuando tiene que hacerlo. Ese es el buen amigo. Corrige cuando hay que hacerlo. No solo porque es mi amigo le voy a esconder sus pecados, le voy a esconder sus errores. El buen amigo corrige. Y también Jesús nos enseña a defender a ese amigo que amamos, a ese amigo que está ausente. El buen amigo corrige y defiende. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.